Antelo ha vivido la semana más importante de su vida. El ala pivot de la UCAM ha celebrado en los últimos días dos acontecimientos que marcarán su futuro. A su reciente renovación con los universitarios, hay que sumar que el pasado sábado el gallego pasó por el altar. Fue una boda íntima en la que Antelo estuvo rodeado de familiares y amigos. Al evento no faltaron compañeros de equipo como Arteaga y Alberto Martín, el jefe de prensa del club, Felipe Meseguer, así como Alejandro Gómez, director general del conjunto, y José Miguel Garrido, encargado del marketing. También vimos rostros conocidos como los de Miki Cervera y Josef Fran. Los dos exjugadores de Lucamurcia acudieron juntos al enlace. Minutos después llegó Antelo que, algo nervioso y sonriente, entró al templo del monasterio de los Jerónimos. Tras el novio, como manda la tradición, fue el turno de la novia. Ainara llegó junto a su padre, que le acompañó hasta el altar. La ceremonia fue oficiada por Luis Emilio Pascual, capellán mayor de la universidad y de Lucamurcia. Tampoco faltó al enlace José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y por el que Antelo permanecerá en Murcia tres años más. Un enlace muy emotivo en el que Antelo y Ainara se dieron el sí quiero. ¡Felicidades, capitán! ¡Felicidades, capitán! ¡Felicidades, capitán! ¡Felicidades, capitán! ¡Felicidades, capitán! ¡Felicidades, capitán! ¡Felicidades, capitán!